Este es el momento, comenzamos ¡Mesclando! ¡Solo éxitos! ¡Solo éxitos! ¡Mesclando! 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 ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ya estuas, ya estuas, ya estuas, ya estuas! ¡Azacai, wonga! ¡Motita pate, curula, pejón! ¡Una tapas, curula, subida, wonga! ¡Selvesate, pejuchimu, dejo, chino, chino! ¡Gracias! ¡Chaki, chaki, 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 chaki! ¡Chaki, chaki, 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 chaki! ¡Aziata! ¡Ajá! Oiga señora usted es viuda, tome plata, venga pa' acá Oiga señora usted es viuda, tome plata, venga pa' acá 20 dólares que alcanzará, para que te compres una falda 20 dólares te alcanzarán, para que te compres una blusa Oiga señora, usted es viuda, tome plata, venga pa'ca Oiga señora, usted es viuda, tome plata, venga pa'ca 20 dólares te alcanzarán, para que te compres una falda 20 dólares te alcanzarán, para que te compres una blusa Que sin la pacha, cada pico no te dijo, que va dura, que va dura, que va dura Lado, 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 lado Camoendo marcar te gramo mi carajo Mucho más, mucho más, mucho más Lado, solo éxitos Solo éxitos Música Música ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Te bailo en la cama de su vida El mundo marco una gula Jari, 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 jari Jari, 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 jari Jari, 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 j ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sárgale, parcero! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.